Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Este 2019, todo el equipo de noticieros hoy mismo, trabaja para usted, con toda su capacidad y sin descanso. Nuestro compromiso es muy claro, informarle a través de las distintas emisiones noticiosas y la inmediatez de los informes especiales. Seguiremos llevándole todas las voces y todas las opiniones, los hechos que son noticias, con la cobertura profesional. Desde cualquier rincón del país, todas las noticias de Honduras y todas las noticias del mundo, con la mejor tecnología, para acompañarle en todas nuestras plataformas. Nuestro principal objetivo es ofrecerle a usted toda la información confirmada y todos los ángulos de la noticia. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, noticieros hoy mismo, seriedad, veracidad, responsabilidad. La noticia del día es presentada por Diumsa, lo mejor para comprar. Buenas noches, por Edgardo Melgar, les saluda Dorina Murillo. Vemos en pantalla a nuestros compañeros con señales en directo, Claudia Almendares aquí en Tegucigalpa. Y en San Pedro Sula está Jason Maldonado. Nos quedamos con usted, Claudia. Esta tarde, ya el juez de la Corte Suprema de Justicia dio una resolución en el caso Arca Abierta. Usted tiene más detalles. Así es, Dorina, es un gusto saludarle a esta hora de la noche desde las afueras del Poder Judicial, en donde más temprano, después de prácticamente dos semanas, se ha logrado conocer la resolución, en este caso denominado Arca Abierta. Nueve personas han sido o se les ha dictado un auto de formal procesamiento. También son seis personas las que se les han sido dictados un sobreseguimiento provisional y cinco un sobreseguimiento definitivo. Recordemos que esta causa encerraba a 21 personas. Sin embargo, el exdiputado Edwin Pavón, él no se ha hecho presidente precisamente por su lamentable muerte en diciembre anterior. Y por ello, hoy el mismo Ministerio Público ha solicitado y también por parte de su familia una extinción penal de la causa debido precisamente a su muerte. Petición que ha sido concedida por el juez y hoy les ha hecho la confirmación durante esta audiencia inicial. Vamos a confirmarles a ustedes cuáles son los nombres, según nos han confirmado también, miembros de la Corte Suprema de Justicia de estas personas a quienes se les ha dictado auto de formal procesamiento. Les recuerdo que a unos de ellos por el delito de malversación de caudales públicos y a otros por el delito de fraude, delito que fue modificado por parte del juez que lleva esta causa, que es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En este instante les confirmo quiénes han recibido auto de formal procesamiento por parte del juez que lleva esta causa. Se trata de Milton Puerto, actual diputado del Congreso Nacional, Gustavo Pérez Cruz, Welsi Vásquez, Fabricio Puerto, Gladys Aurora López, también diputada del Congreso Nacional, José Alejandro Flores, hechos por el delito de malversación de caudales públicos. También se ha dictado un auto de formal procesamiento, pero por el delito de fraude. Este delito fue modificado de malversación de caudales públicos, que había sido la tipificación que se le dio al delito que presuntamente cometieron estas tres personas por el Ministerio Público. Sin embargo, con todas las facultades que enviste este juez, ha cambiado este delito por el delito de fraude. Quienes se les ha dictado auto de formal procesamiento por el delito de fraude es Giovanni Castellanos, Gregorio González, además Alan Aroni San Martín. Estas nueve personas deberán de presentarse el próximo 21 de febrero para realizar la audiencia preliminar, que es la siguiente audiencia que corresponde a este proceso, en donde se definirá si se apertura o no un juicio oral y público. Podemos confirmarle también que a las personas que se les ha dictado sobre seguimiento provisional, vamos a confirmarle que se trata de la exdiputada del Congreso Nacional, Audelia Rodríguez, Germán Vindel, Juan Carlos Valenzuela, Ivette Salomé Navas, Carlos Humberto Bonilla y el exdiputado del Congreso Nacional, Óscar Álvarez, quien, sin saber que iba a ser sobreseído provisionalmente, había solicitado de alguna forma y había presentado una caución de 1.5 millones de lempiras para que le permitiesen su salida del país, porque todos ellos gozaban de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, pero que no les permitía salir del país. Él reside en el extranjero, por ello solicitaba que se pudiese permitir su salida al extranjero. Sin embargo, al dictarse este sobreseimiento provisional, ya las medidas han quedado suspendidas, por lo tanto anunció hace algunos instantes que logrará irse del país la próxima semana. En el caso de este sobreseguimiento provisional, le puedo confirmar, Dorina, que lo que significa un sobreseguimiento provisional es que el Ministerio Público tendrá hasta cinco años más para presentar pruebas más contundentes o pruebas en realidad para lograr acusar de mejor manera a estas personas. A estas personas que ya les hemos dicho quiénes son, Audelia Rodríguez, Hernán Vindel, Juan Carlos Valenzuela, Ivette Salome Navas, Carlos Humberto Bonilla y también el exdiputado del Congreso Nacional, Oscar Álvarez. También este juez ha dictado un sobreseguimiento definitivo en favor de cinco personas, de Ana Lucía Castro, Arnold Gustavo Castro, Estela Lisette Muñoz, Yajaira Lisbeth Talbot y también de Indira Virginia Osorio. Todas estas personas han quedado totalmente libres de cualquier cargo que se les pueda imputar. Recordemos que este caso fue denominado Arca Abierta. Fue presentado por la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras con una investigación realizada por la UFESIC. Y fue UFESIC específicamente quien presentó estos requerimientos fiscales. Y le comento que hasta este momento ellos, según la acusación que habían realizado, dicen o este fue el argumento que se logró establecer por parte del Ministerio Público, que todas estas personas, estas 21 personas que en primera instancia fue la acusación, fueron responsables de la sustracción de cerca de 21.1 millones de lempiras de las arcas del Estado por medio de la Fundación Planeta Verde y que esos fondos, según el Ministerio Público, fueron a parar a los bolsillos de los imputados. Pero vamos a escuchar a continuación tanto al portavoz de la Corte Suprema de Justicia como también de los imputados. Estamos, estamos complacidos con la decisión del Honorable Juez. Estamos también contentos, primero dándole gracias a Dios que se ha hecho justicia. Segundo, a mis abogados, a don Jaime Banegas, a don Jiménez de Madrid, que han hecho una defensa muy buena. También, pues, agradecerle a la Fiscalía que se mantuvo dentro de lo que a ellos les toca hacer. Y también a las personas que han estado pendientes de mi situación y a ustedes los medios también que han estado pendientes de esto. Lo que quiero hacer es mencionar que aquí se está luchando en contra de la impunidad. Es correcto. Pero también tenemos que fortalecer el Estado de Derecho, fortaleciendo los derechos individuales, las personas. Recuerden, todos somos inocentes del prueba culpable. A todos los que están viéndome y a todos ustedes, ¿algún día les puede tocar estar acá? Yo como ministro, yo me encargaba de proceder en contra de las supuestas personas. Ahora que he estado acá, del otro lado, como dicen, de la barrera, uno se da cuenta de que las situaciones pueden cambiar de la noche a la mañana. Tenemos nuestra conciencia especialmente tranquila, porque nos hemos dedicado a ayudar al pueblo y lo seguiremos haciendo. Esa ha sido nuestra labor permanente. Y efectivamente, no compartimos la decisión del juez, pero, sin embargo, la respetamos por la investidura que tiene. Y creo que vamos a seguir el proceso y estamos seguros que al fin del proceso lo vamos a ganar, porque lo que nosotros hemos hecho son obras que se pueden ver y tocar y invitamos a la prensa para que las pueda ir a ver en nuestro departamento. En tal sentido, creo que este proceso continúa. Y así es la justicia. Nosotros venimos como ciudadanos comunes y corrientes a presentarnos a la justicia y seguiremos nuestro proceso. Esta resolución ha sido conforme a derecho. Hemos visto nosotros, podemos decir, un trabajo muy bien hecho de parte de todas las partes involucradas y hemos visto resplandecer la justicia de la manera que el juez, el juzgador en este caso, ha considerado al recibir las pruebas, al valorar las pruebas, tanto de un lado como del otro, él ha tomado una resolución. Estamos, como repito, agradecidos con Dios y comprometidos con Honduras. El juez de letras designado esta tarde dictó la resolución de la audiencia inicial en el proceso instruido contra los 20 sindicados en el caso Arca Abierta. Es así que se ha dictado el auto de formal procesamiento contra nueve de los imputados, sobreseguimiento provisional para seis personas y se ha dictado un sobreseguimiento definitivo para cinco imputados. Además, el juez de letras designado ha indicado que el próximo 21 de febrero será la audiencia preliminar a partir de las 10 de la mañana. En el caso de los que han sido dictados, el sobreseguimiento provisional, ¿qué implica esto? El sobreseguimiento provisional indica que el Ministerio Público tiene hasta cinco años, según nuestra normativa legal vigente, para reabrir el caso, es decir, presentando más pruebas ante el juez de letras competente. Por los momentos, el sobreseguimiento provisional les indica además que las medidas cautelares en su contra están eliminadas, es decir, que se girará las comunicaciones pertinentes a los organismos de inmigración para el caso de las personas que no podían salir del país y las personas donde se estaban registrando los días viernes. ¿En el caso del diputado Edwin Pavón o exdiputado ya fallecido Edwin Pavón? En el caso del diputado Edwin Pavón, durante el desarrollo de la audiencia inicial, se presentó el acta de defunción que acreditaba su fallecimiento. Por tal motivo, hubo extinción de la causa. Es decir, que al inicio de la audiencia inicial se dictó el sobreseguimiento definitivo a su favor, por lo que ya no figuraba en la resolución que se dio este día. Era Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia y alguno de los imputados que han salido hoy hace algunos instantes desde este poder del Estado. Simplemente para finalizar, Dorina, quiero confirmarle que Luis Javier Santos, quien es el coordinador de la UFESIC, ha anunciado que introducirán recursos de apelación en torno a las personas a las que le fue editado un sobreseguimiento definitivo para revertir la decisión del juez. Mientras tanto, que algunos de los imputados, en el caso Arca Abierta, que han recibido un auto de formal procesamiento, dijeron que analizarán si también introducen una apelación. Es lo que podemos confirmarles de la Corte Suprema de Justicia. Regreso con usted. La noticia del día fue presentada por Diunza. Lo mejor para comprar. Gracias, Claudia. Más adelante tendremos más información con usted. A continuación tenemos nuestros titulares, en donde también reflejamos otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por El RAP. Aprovecha los superpoderes que te brindan tus aportaciones. Encargada de negocios de Estados Unidos, Heidi Fulton, da un voto de confianza a mecanismos de garantía y seguridad en Puerto Cortés. Al menos 20 personas han muerto por el vórtice polar en el centro norte de Estados Unidos. Hondureños y extranjeros están abarrotando su yapa para venerar a la Virgen. Mike Pence dice que Estados Unidos está orgulloso de apoyar a Venezuela y cree que muy pronto será libre de nuevo. Nicolás Maduro es un dictador sin reivindicación legítima al poder y Nicolás Maduro tiene que marcharse. Los titulares fueron presentados por El RAP. Aprovecha los superpoderes que te brindan tus aportaciones. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Esto es Lo Último en Noticias. Lo Último está en San Pedro Sula con Jason Maldonado. Ha continuado el decomiso de más plantaciones de marihuana en Colón. Vamos con usted, Jason. Efectivamente, Dorina Murillo, televidente de Noticieros hoy mismo. Me acompaña el subcomisionado Marlon Miranda debido a que continúan los trabajos en el Valle de la Huán donde están todavía decomisando más plantas de marihuana, prácticamente destruyendo un centro de cultivos, el principal a nivel nacional, subcomisionado. Bueno, la Dirección Policial Antidrogas está trabajando, quien está coordinando esta operación, apoyada por las mismas direcciones de la Policía Nacional. Es un trabajo que ya lleva casi cuatro días donde el día de hoy se han decomisado 15 mil plantas, ¿verdad? Esto se ha encontrado en tres manzanas de tierra ubicados en la montaña Las Mangas, aldea de Cayo La Sierra, esto es jurisdicción de Tocóa, Colón. Dice hoy 15 mil más otras que ya habían sido decomisadas. Bueno, se ha hecho una operación donde anteriormente se habían decomisado cerca de 13 mil plantas, también en igual número de manzanas de tierra, tres manzanas, y cabe mencionar que las direcciones de la Policía Nacional en esta operación Morazando están trabajando fuertemente en este preciso momento, a esta hora de la noche, se encuentran todavía los agentes antidrogas trabajando para poder determinar si se encuentran otras plantaciones en este lugar. Ya para cerrar brevemente, este sería el principal punto de cultivo y distribución de su pasta marihuana. Bueno, el día de hoy estamos hablando de 15 mil plantas en estas tres manzanas. Es uno de los decomisos más grandes que se ha hecho. Se está trabajando para poder determinar quiénes son los propietarios de esta tierra y de esa manera proceder. La Fiscalía también está trabajando fuertemente y de esa manera liberar las órdenes de captura que fueran necesarias para capturar a estas personas de manera inmediata. Muchísimas gracias, subcomisionado Marlon Miranda. Hasta la fecha, ya en esta semana, Dorina Murillo, televidentes de Noticieros, hoy mismo son más de 28 mil plantas las decomisadas en todo el Valle del Aguán. Con este informe, yo retorno con usted a estudios principales de Noticieros, hoy mismo, en Teucigalpa. Bien, gracias, Jason. La Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio, COPRISAO, ratificaron después de la investigación realizada en la terminal portuaria en Cortés que el contenedor con café que fue incautado con droga en Italia salió limpio del puerto hondureño. Así nos dice José Luis Herrera. Unas tres horas duró la revisión de cámaras de seguridad, documentación y las imágenes de los rayos gamma al que fue sometido el contenedor que zarpó con el café hacia Costa Rica en la embarcación Aspalina el pasado 23 de diciembre en Puerto Cortés. Fuimos a verificar el escáner, también las instalaciones de las cámaras que tiene tanto la portuaria como OPC. Pudimos constatar que ellos cumplen con toda la normativa internacional por el cual de hecho fue autorizado y tiene su certificación desde que se instalaron aquí en Honduras en el 2014. Autoridades portuarias confirman que los dos marchamos con los que cerraron las puertas del contenedor y que son los que garantizan que no sea abierto en otros puertos llegaron violentados a Italia. Sabemos que los marchamos de ese contenedor estaban adecuados y se hizo el scan adecuado entonces de Honduras sale ese contenedor excelente sin ningún indicio de ningún tipo de contaminación. Pero esos marchamos con los que en Italia se encontraron eran unos que habían sido adulterados, o sea, unos que no eran los originales con los que salió de Honduras. El contenedor con café estuvo nueve días antes de salir de Honduras en un segundo piso de un corral restringido de Puerto Cortés, lo que habría sido imposible colocar las maletas con droga, asegura el subsecretario de Seguridad, Luis Suazo. La ubicación específica era al par de la calle principal, ahí hay cámaras permanentes y hay completo control. El hecho de que estuviera en un segundo piso hace bastante difícil que hubiesen internado droga en ese contenedor en este punto. Recordemos que fuera del país hay investigaciones en curso en cada uno de estos lugares, cada país quiere estar seguro que no fue en su territorio la ocurrencia y que no tienen estas vulnerabilidades. El contenedor con el café salió de Honduras el 23 de diciembre del año pasado y luego de pasar por los puertos de tres países llegó a Livorno, en Italia, donde se logró incautar 650 kilos de cocaína, cuyo valor fue estimado en unos 148 millones de dólares. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Que tiene confianza en los mecanismos de garantía y seguridad, dijo hoy la encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras, Heidi Fulton. Sin embargo, la diplomática añadió que es importante llegar al fondo de la investigación para verificar de dónde procede la droga encontrada en Italia en un contenedor con café hondureño. Para determinar el origen de esta droga, yo he visitado Puerto Cortés y he visitado, he visto personalmente el profesionalismo de las operaciones acá. Y tengo confianza en los procesos de seguridad establecidos en el puerto y vamos a ayudar siguiendo con la investigación para realizar la verdad de lo que hacemos. Pero más rigurosos, entonces, los sistemas de seguridad. Hay un sistema muy riguroso de inspecciones acá. Tenemos confianza en las operaciones en el puerto. Claro. A mí eso es lo importante, entender exactamente lo que pasó. Entonces, no puedo hablar sobre las investigaciones. Están en proceso. Pero mi punto es que hay una operación muy fuerte de inspecciones. Hay un régimen muy fuerte de inspecciones. Y vamos a seguir siguiendo con la investigación para entender lo que pasó. ¿No se había descubierto esta gran cantidad de droga que había sido llevada en estos paquetes? No puedo hablar de la investigación. Pero lo importante es que hay un proceso. Pero tenemos confianza en las operaciones y los procesos que están en camino, en efecto. El presidente Juan Orlando Hernández asistió hoy a la misa en honor de la Virgen de Suyapa, ofrecida por las Fuerzas Armadas. Y allí se refirió a varios temas de interés nacional, entre ellos el caso de la droga decomisada en Italia con este cargamento de café. El mandatario instruyó una investigación profunda y objetiva sobre el caso y confía en que el país salga bien librado. Quiero decirles que hay un proceso de investigación. Todo indica hasta este momento que los protocolos que tiene Puerto Cortés son protocolos certificados internacionalmente a través de la iniciativa Puerto Seguro. Se trabaja con otros países y con Estados Unidos con cada uno de estos procedimientos. Por tanto, yo espero que pronto tengamos unas conclusiones definitivas. Preliminarmente, lo que nos han dicho es que no existe justificación para pensar que eso ocurrió aquí en Honduras. Yo he tenido a la vista material digital, tanto en video como en fotografía, de los resultados del escáner aquí en Honduras y del momento en que se abrió el contenedor en Italia. Y todo indica que si eso ocurrió, ocurrió fuera de Honduras. Pero hay tres líneas de investigación. Quiero decirles que hablé ayer con el presidente de Colombia, Iván Duque. Hablé también con el presidente Alvarado de Costa Rica. Y les pedí toda la colaboración porque vamos a llegar al fondo de esto. Es el nombre de Honduras. Y es también la imagen de un rubro muy importante, como es el café. Le dije a un empresario del café que exporta, vamos a tener que investigarlo a usted y a todos. Y a todos los que son parte del procedimiento administrativo. Porque lo mejor es que no quede ninguna duda. Sobre la situación en Infob coincide parcialmente con la posición de los empresarios. Mire, de inicio nadie puede incumplir la ley. Pero también si ellos sienten que la institución no está dando lo que tiene que dar, me parece que tienen un punto muy importante. Entonces yo creo que aquí amerita sentarse, revisar. La información preliminar que me ha llegado es que la carga del contrato colectivo es alta. Y aquí todos tenemos que buscar eficientarlo. Pero lo que necesitamos al final es que las empresas, sus trabajadores, inclusive los que no son parte de una empresa, muchachos o gente mayor que quiere formarse, capacitarse para un empleo, lo haga, tenga la oportunidad. Y creo yo que en efecto es el momento de una reingeniería en el sector. Claro, bajo el esquema de que hay trabajadores, también empresarios y gobierno. A todos nos conviene. Además, el mandatario expresó su deseo por una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela. El presidente de la Asamblea y ahora presidente interino en Colombia se ha comunicado conmigo vía una carta. Nosotros le hemos contestado. Ya está acreditada su representación aquí. Y esperamos que el pueblo venezolano en los próximos meses pueda ir a las urnas. Como Honduras fue en su momento para resolver una crisis. Y que el pueblo hable y defina qué es lo que más conviene. Y a propósito de la moción presentada en las últimas horas en el Congreso Nacional para regular la reelección presidencial, el presidente Hernández reiteró que no volverá a postularse como candidato. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Vamos a una pausa comercial. Antes, un avance del pronóstico del tiempo con Gabriela Castillo. Hola, ¿qué tal, Dorina? Condiciones relativamente estables. Se esperan para el fin de semana en el territorio nacional. Pero le vamos a ampliar toda la información del pronóstico del tiempo después de la pausa. Estamos en todas las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Transmisiones en vivo. Información inmediata y de interés. Un espacio de libre expresión. Desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Síganos, sea parte de nuestra comunidad y manténgase bien informado. Las lloriznas que se han registrado en algunos sectores del país, sobre todo en sectores montañosos del norte y nororiente del territorio nacional, es producto del ingreso de humedad del Caribe. Para mañana y durante todo el fin de semana se esperan condiciones relativamente estables, siempre temperaturas frescas en los extremos del día. Para el caso de Tegucigalpa, los cielos se mantienen poco nublados y siempre la temperatura máxima que llegará a los 30 grados se observe en la mínima de 17 grados. Así que todavía estas temperaturas frescas, de acuerdo a los expertos de Copeco, estas temperaturas frescas en el amanecer se van a registrar incluso acercándose al mes de abril. Cielos, encontramos de poco nublados a despejados en San Pedro Sula. Ya vuelve el calor a la capital industrial con 32 y 33 como temperatura máxima. Y calor que se ha mantenido en las últimas semanas ha sido en el sur. En Choluteca, por ejemplo, con una máxima de 37 y 38, la sensación térmica ya que podría estar superando los 40 grados. Cielos poco nublados a despejados también en la ciudad de La Ceiba. Y vemos que las temperaturas superan los 30 grados, la temperatura máxima que se va a estar registrando durante el día y durante la tarde en este sector del litoral atlántico. Más adelante les vamos a contar si las condiciones, en el caso de los oleajes, se van a mantener óptimas para las personas que se dedican a la pesca o bien si usted en el fin de semana quiere desarrollar algún tipo de deporte acuático. Esto será en un nuevo contacto. El hondureño Luis Fernando Rivera fue deportado hoy de México donde lo capturó Interpol por su vinculación en la muerte de su novia Jocelyn Araceli Mata Reyes el 20 de noviembre del pasado año en Ocotepeque. Luis Rivera salió y aprovechó la caravana de migrantes para huir del país. Con una alerta roja donde se determina que esta persona había salido en las caravanas irregulares hacia los Estados Unidos y es capturado en México. Recordemos que estas personas, sabiendo que han cometido algún delito en nuestro país, logran evadir algunas situaciones, pero a través de Interpol es capturado en México y es así como hoy lo tenemos ya retornado aquí en el aeropuerto Ramón Vida Morales. Al menos 1.500 mochilas pertenecientes al Instituto Nacional de Estadística INE fueron lanzadas a un basurero en la colonia Las Brisas, en la capital, lo que indignó a muchos ciudadanos, así nos dice Alex Lainez. Esta denuncia se hizo a través de Noticieros Hoy Mismo, Primera Edición. Personas que tienen hijos en la escuela y no cuentan con los recursos económicos suficientes para comprar útiles escolares, reaccionan indignados al ver mochilas en buen estado en la basura. Uno ahorita está pensando cómo comprar a los hijos cuadernos, mochilas, viendo cómo solucionar los problemas y botándolas. Es demasiado, muy demasiado. Es indignante, muy indignante. Juegan con la necesidad del pueblo, aseguran algunos ciudadanos, ante lo acontecido. Para mí está malo, pues. Eso lo habían regalado a la gente. No habían botado las mochilas. Otros buscaron en la basura y se llevaron varias mochilas para repararlas y poderlas utilizar. Voy a llevar estas tres para hacer una arregladita, para ir a trabajar, para llevar comida para el trabajo. Están un poco así, va. Ya con una limpiadita, se revive, va. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, externó su opinión a través de un comunicado. En el año 2013 se realizó el Censo Nacional de Población y Vivienda, donde se adquirió un lote de mochilas para que los encuestadores cargaran todo el material necesario para realizar el trabajo de campo. Por un mal procedimiento, se desecharon en un basurero público aproximadamente 1.500 mochilas en mal estado, sin su respectivo logotipo, cuando su proceso era la destrucción. Se tomarán las medidas necesarias para sancionar a los responsables de acuerdo al reglamento interno de la institución. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. Con la expectativa de superar los 200 días de clases y que mejore la infraestructura de los centros educativos, más de dos millones de niños y jóvenes hondureños iniciaron hoy el año lectivo 2019. Hoy fue día de organización y el bullicio de los alumnos invadió de nuevo los centros educativos. En los pequeños hay motivación por adquirir nuevos conocimientos. Voy a quinto, pues me siento muy contenta de volver a la escuela para aprender y lograr muchas cosas en la vida. ¿Qué espera aprender? Mucho. ¿Y lo que le hace falta? ¿Qué cree que usted va a aprender en quinto grado? Espero aprender más de las matemáticas porque se me dificulta un poco. Las clases iniciarán formalmente el próximo lunes. Los docentes aseguran estar preparados para cumplir con su apostolado de brindar el pan del saber. Siempre con la expectativa de cumplir más de 200 días de clase. Nuestro centro educativo cuenta con un personal altamente calificado y comprometido, al igual con los padres de familia, ¿verdad? Nosotros, nuestro lema es un trabajo emprendedor y cooperativo con los padres de familia. Pero además de la motivación personal, el sistema educativo requiere de mejores condiciones pedagógicas para dar mejores resultados, aseguran los maestros. Va a la par los textos escolares con la infraestructura. Entonces, así es que esperamos que se nos mejoren las condiciones en las que están los centros educativos. Sí tenemos muchas necesidades de infraestructura y pedimos a las autoridades educativas que pongan atención y que nos brinden la ayuda, que no se quede solo en palabras. Para garantizar más de 200 días de clases para los 2.2 millones de alumnos del Sistema Educativo Público Nacional, las autoridades se comprometen a hacer su parte. Infraestructura. Ahí estamos invirtiendo una gran cantidad de fondos. El presidente lo ha anunciado, más de 80 millones de dólares solamente este año. Luego, el tema del fortalecimiento de las capacidades del docente de forma sostenible y permanente. Y por último, el tema de involucramiento de actores fundamentales como ser los padres de familia y los gobiernos locales. Los padres de familia también asumen su compromiso en aras de que sus hijos logren el éxito académico en el presente año lectivo. Mire, yo lo que le puedo decir es que también uno de padres tiene que poner de su parte, porque si uno no pone de su parte, el niño no va a llegar a hacer nada. Pues uno como padre tiene que estar pendiente de la educación de sus hijos, de tareas y todo. Y la educación pública, para mí, es una de las mejores. Las actividades académicas también iniciaron en los centros educativos del sector privado que utilizan el calendario lectivo tradicional. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Un reconocido médico de la ciudad de Comayagua resultó gravemente herido al volcar con su vehículo en la carretera CA5, al norte del país, a la altura de Cañas, en Comayagua. Así nos dice Nelly Martínez. Accidente de tránsito tipo volcamiento en la carretera CA5, a la altura de Cañas, Comayagua, dejó como saldo al reconocido médico José Ángel Mejía, gravemente herido. Los cuerpos de socorro llegaron al sector para sacar su cuerpo del amasijo del vehículo, ya que se encontraba atrapado. Lastimosamente, pues un doctor muy reconocido, una persona muy querida por el pueblo comayagüense y a nivel nacional también. Lastimosamente, pues se accidentó en esta cuesta de Cañas, que es un lugar bastante vulnerable en la parte de accidentes de tránsito. Por ende, el cuerpo de bomberos, pues trabajó arduamente en la parte de rescate del doctor. Gracias a Dios, va con signos vitales. Obviamente tiene algunos traumas. Entonces, recordemos que este accidente, así como lo pueden ver ustedes en las tomas, es bastante aparatoso. Generalmente, la estadística que nosotros tenemos un accidente de estos es que hay fatalidades, pero gracias a Dios, el doctor, pues una persona bastante fuerte. Logró sobrevivir en el aspecto de los golpes que recibió. Quedó atrapado. Trabajamos en la parte de explicación, conjunto con otras instituciones y personas. Fue trasladado a un centro médico privado de la ciudad, la cual ya se ha informado está fuera de peligro. Para noticieros hoy mismo, desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras, Marvin Corea les informó Nelly Martínez. Con un radiotransmisor y celulares fue capturado un joven en el exterior del centro penitenciario de La Tolva, en Moroselí, El Paraíso. Él utilizaba el radiotransmisor y los teléfonos para pasar llamadas telefónicas a los reos. Así nos informa Flavio Pavón. El detenido fue identificado como Delmer Nahum Lagos Serna, de 28 años de edad, quien de acuerdo a los entes de investigación, utilizaba el radiotransmisor y los celulares para pasar las llamadas telefónicas en altavoz a tres reos, que se encuentran en el módulo número 3, apodados Catamba, Diego y Rosco. La presencia de la autoridad está igual dentro como fuera de estos centros penitenciarios y ya está en proceso investigativo a efecto de poder conocer quiénes son las personas que están involucradas tanto dentro como fuera, porque recuerde que esto tiene un transmisor y un receptor. El receptor tiene que estar adentro y ya hay un proceso, una linda investigación que se está llevando a cabo porque la intención principal es negar todo tipo de comunicaciones a los privados de libertad y en ese sentido las autoridades van a hacer todo lo que esté dentro de su alcance para que ese objetivo dentro del tema de la seguridad penitenciaria se logre. Según abogados, los centros penales de máxima seguridad son vulnerables. En todos los centros penales ocurren irregularidades, es difícil controlarlas sobre todo por el hacinamiento que existe en todo el sistema penitenciario, cárceles que fueron construidas para 800 personas, hay 3 mil, entonces todo eso provoca una serie de problemas y una serie de inseguridad para el privado de libertad, no solo en cuanto a su vida sino también en su salud. El imputado será investigado por otros delitos, además de la procedencia del radio y los canales de comunicación que él utilizaba. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Vamos a una pausa comercial, cuando regresemos tendremos todos los detalles del ambiente previo que ya se vive en El Salvador porque este domingo son las elecciones presidenciales de este país. Las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en Noticieros hoy mismo. Síguenos en Twitter, arroba hoy mismo TSI. ¡Suscríbete al canal!